Muy buenas tardes y bienvenidos a este que es el quinto concierto del ciclo de historia del cuarteto que organiza la Fundación Juan Marc. Como saben, el ciclo hace un recorrido histórico en el que se va mostrando la evolución del género desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta la actualidad. El concierto de hoy lleva como título Periferias y aborda la creación cuartetística en las décadas finales del siglo XIX en una cronología aproximada entre 1870 y 1914. Como saben, el programa es absolutamente maravilloso. El grupo que va a actuar es un cuarteto ya reconocido en el panorama musical europeo, así que están todos los ingredientes para que sea una velada musical extraordinaria. A mí me han pedido, y lo hago con muchísimo gusto y asumo esta responsabilidad con mucho respeto también, que presente, digamos, algunas ideas acerca del cuarteto en el periodo que vamos a estudiar. En realidad, si queremos comprender lo que ocurre en el cuarteto de cuerda en estas décadas finales del XIX, hay que remontarse a mediados de siglo para observar algunas transformaciones estructurales muy importantes en la práctica cultural del cuarteto. En primer lugar, es en esta época cuando aparecen por toda Europa ciclos estables de música de cámara, es decir, conciertos públicos regulares en las que se ofrece este tipo de repertorio. En segundo lugar, y muy vinculado con esto, esa etapa central del XIX, es cuando se evidencia una profesionalización creciente de la práctica cuartetística. Quiero decir, el cuarteto había sido tradicionalmente un género doméstico que ejecutaban intérpretes aficionados. Y a partir de estas décadas, cada vez de forma más evidente, es un género público en manos de profesionales. Y un tercer aspecto muy interesante y además muy necesario para comprender lo que pasa ahora con el cuarteto de cuerda, es lo que podríamos llamar una pérdida de actualidad estética en el género. El cuarteto de cuerda alcanza en estos años su más alto prestigio. Es considerado el género de la música instrumental por antonomasia, el más puro y el más perfecto. Pero esta exaltación del cuarteto ocurre por su vinculación con el legado metoveniano. De modo que los jóvenes compositores no encuentran en el cuarteto un vehículo para la expresión de sus inquietudes estéticas. Digamos que el cuarteto tiene ahora un prestigio anticuario, pero grandes dificultades para dialogar con la actualidad compositiva del momento. Esta situación empieza a revertirse a partir de 1870, cuando nuevas propuestas devuelven al cuarteto al centro de la actualidad compositiva. En el programa de hoy, las tres obras que se nos ofrecen son ejemplos de cómo los jóvenes compositores tratan de hacer dialogar la tradición cuartetística betoveniana, que sigue siendo la base del género, con nuevas inquietudes estéticas que son las que le dan actualidad a esa expresión artística. La idea de mi presentación es tratar de acercarnos a los cuartetos que vamos a escuchar a partir de la audición de sus primeros públicos. Hacer el esfuerzo para comprender la novedad que encontraron los públicos que pudieron asistir al estreno de estas obras. Para eso tenemos que hacer un viaje que nos va a llevar por tres ciudades, por tres momentos históricos muy diferentes y que espero que sea de su interés. El 29 de marzo de 1879 se estrenó en la sala con Vic de Praga el primer cuarteto de cuerda de Bedricks Smetana. Por aquel entonces, Praga formaba parte del Imperio Austriaco y, como todas las ciudades europeas, vivía un acelerado proceso de expansión económica y demográfica. Quizás el rasgo más característico de la Praga de mediados del XIX era la creciente tensión entre dos esferas culturales rivales. Por un lado, la comunidad germanoparlante, que había dominado la vida cultural de la ciudad hasta entonces, y, por otro lado, una nueva cultura checa que impulsaba un movimiento nacionalista cada vez más poderoso. La figura de Smetana debe ser entendida en este contexto de creación de la conciencia nacional checa. Smetana era un artista que se movía en la órbita de Franz Liszt, es decir, lo que podíamos considerar la vanguardia compositiva del momento. Los compositores centroeuropeos se enfrentaban entonces a una pregunta fundamental. ¿Qué componer después de Beethoven? ¿Qué hacer después del genio que era considerado la culminación de la música occidental? Según Wagner, Liszt y todos sus seguidores, entre los que se encontraba también Smetana, la música instrumental pura había llegado a su culminación con la figura beethoveniana y estaba agotada, por lo que era necesario apostar por una nueva asociación entre música y literatura. El drama musical wagneriano y el poema sinfónico nacen de la necesidad de establecer ese diálogo entre música y literatura. Después de haber vivido una temporada en Suecia, en 1862, Smetana se reintegra a la vida musical e intelectual de Praga, asociándose muy pronto al nacionalismo checo. En el año 63 es elegido primer director musical de la Umielska Vezeda, que era una asociación de artistas que tenía como objeto fomentar las artes checas, y en el 66 fue nombrado director principal del Teatro Provincial Checo, que había nacido recientemente con la intención de crear una nueva ópera nacional del país. Smetana estuvo ocho años al frente del Teatro Provisional, que se llamó así porque luego se construyó una nueva sede, y en esos ocho años se estrenó cuatro títulos operísticos que pusieron las bases del desarrollo de una tradición operística propia. Pero en el verano de 1874 un acontecimiento inesperado dio un giro dramático a la vida de Smetana. El compositor perdió la audición de forma definitiva y tuvo que abandonar su actividad como intérprete. Paradójicamente, la sordera le permitió concentrarse en la composición y a partir de entonces escribió las obras por las que iba a ser reconocido, como el ciclo de poemas sinfónicos Mi Patria o las series de danzas checas para piano. También, a partir de su sordera, desde los círculos intelectuales nacionalistas, iba a ser proclamado como líder de una nueva escuela compositiva nacional. El estreno del primer cuarteto de Smetana se produjo en 1879, como hemos citado, pero en realidad había sido compuesto en los últimos meses de 1876. La fecha no es caprichosa ni deja de ser significativa porque en el año 77 empezó la actividad de la Camer Musikverein en Prague de la Sociedad de Música de Cámara de Praga y esto animó a muchos compositores a trabajar en el género del cuarteto. Aquí les pongo simplemente algunos ejemplos de esa floración del cuarteto de cuerda que tuvo lugar en la Praga de esos años. Sin embargo, el cuarteto de Smetana, pese al deseo del compositor, no llegó a ser estrenado en la Camer Musikverein porque los miembros de la sociedad consideraron que era una obra intocable. Tuvo que esperar hasta el año 78 para que se presentase en un concierto privado y en el año 79 tuvo ya su presentación pública en un concierto organizado por la Mielska Belleda, por la Sociedad Checa en la que Smetana participaba. Con motivo del estreno privado del cuarteto en el año 78 Smetana escribió una carta en la que explicaba un par de rasgos característicos del cuarteto y que nos van a ayudar muchísimo en la comprensión de su contenido. Él decía en primer lugar que esa música, la música que le había escrito para cuarteto, no podía ser juzgada según las reglas tradicionales del género. Y luego revelaba que su música estaba ocultando un programa autobiográfico, es decir, que había intentado a través de su cuarteto pintar en sonidos el curso de su vida. De ese modo, el primer movimiento expresaría los ideales románticos propios de la juventud del artista. El segundo movimiento, por su parte, evoca la pasión juvenil que sentía Smetana por la danza, que parece que era un bailarín consumado. El tercer movimiento es un recuerdo de su primer amor, con la señora que luego sería su esposa. Y el cuarto movimiento es la celebración del descubrimiento de la música nacional. En la coda del cuarto movimiento, un sonido agudo en el violín es la señal de la aparición de la desgracia que va a turbar los últimos años de su vida, que es la sordera que le iba a apartar de la práctica musical directa. Es la primera vez en la historia que un compositor toma el cuarteto de cuerda como punto de partida para este tipo de expresión autobiográfica. Y esto es una novedad ya muy notable del cuarteto. Pero los primeros auditores que tuvo el cuarteto de Smetana pudieron descubrir en la obra otros rasgos que seguramente les sorprenderían. En primer lugar, el uso de material folclórico. Tanto el segundo como el cuarto movimiento contienen melodías populares checas. En realidad, esto no es una novedad absoluta porque había otros compositores a lo largo de la historia que habían usado músicas populares para refrescar el repertorio de sus composiciones. Pero quizás Smetana es el primero que utiliza la música popular con un uso claramente político. Si recuerdan ustedes el programa que el cuarteto dibujaba, lo que pretendía expresar Smetana es su descubrimiento de la música nacional. No ya de la música popular, sino de la música como expresión del alma de una nación. En la carta Smetana advertía que el cuarteto de cuerda que él había escrito no se correspondía con las reglas del género. Es evidente en un análisis detallado las modificaciones que en la forma musical introduce ese cuarteto. Pero como nosotros no vamos a entrar en detalles compositivos muy de por menor, simplemente les animo a que reparen en un asunto realmente muy importante. El cuarteto de Smetana carece de repeticiones. En todos los cuartetos anteriores siempre había habido un momento en el que una doble barra o un dacapo solicitaban a los músicos que repitiesen literalmente lo que habían tocado anteriormente. Pero el carácter narrativo que tiene este cuarteto, la influencia del poema sinfónico, hace que por primera vez en la historia se prescinda de repeticiones y sea una música que se interpreta cada uno de los movimientos de principeza al final sin repetir ninguna sección. Quizás lo más llamativo del cuarteto que vamos a escuchar se encuentra ya en su propio comienzo sobre un acompañamiento muy leve. La viola se va a destacar con una frase dramática y larguísima que en cierto modo es un anuncio, una premonición de la desgracia que va a asolar la vida del músico. El tono discursivo que tiene esta frase y el tono discursivo general que tiene el cuarteto abre un nuevo mundo emocional que no se encontraba en la música de cámara anterior y que Smetana es el responsable de inaugurar con su obra. El 5 de marzo de 1904 en la sala de conciertos de la Escola Cantorum de París se estrenó el cuarteto de Maurice Ravel. Después de 30 años de relativa estabilidad política París seguía considerándose la capital del mundo. En 1900 la celebración de una exposición universal atrajo a más de 50 millones de visitantes a la capital que se asombraron al ver los adelantos y la grandeza de la Tercera República Francesa. Francia vivía entonces una etapa de radicalización en el proyecto republicano que se vivía desarrollándose en medio de grandes tensiones entre dos visiones diferentes del país. Por un lado la Francia católica y conservadora por otro una Francia librepensadora y laicista que en esos momentos dirigía las riendas del Estado. Ambas concepciones de la nación iban a enfrentarse en el célebre Caso Dreyfus que en aquel momento en el momento del estreno del cuarteto de Ravel vivía sus etapas finales. Estas tensiones sociales se revelaban también en la asociación musical más importante de la Tercera República Francesa la llamada Société National de Musique Había nacido esta sociedad de música prácticamente con el régimen y pretendía el desarrollo de la producción instrumental en Francia un país que hasta 1870 había vivido algo al margen de la música instrumental y se había centrado esencialmente en la producción de música operística. Mientras la opinión pública francesa estaba dividida entre partidarios y detractores de Tareifus los compositores representados en la sociedad nacional también estaban divididos en dos bandos cultural y estéticamente muy diferentes. De un lado Vincent Dandie y el grupo de los discípulos de César Frank que eran defensores de la primacía de las formas instrumentales puras de tradición alemana y por otro lado los discípulos de Gabriel Foré que buscaban liberarse de las bases técnicas y estéticas germánicas. El programa de concierto de 5 de marzo de 1904 muestra muy bien los equilibrios que la sociedad tuvieron que hacerse para compaginar ambas tendencias. En el programa había dos compositores fallecidos que habían sido miembros fundadores de la asociación por un lado Alexis de Castillo que fue el primer secretario de la sociedad había sido discípulo de César Frank y trabajaba en un estilo que muchos han calificado de post-sumaniano es decir seguía los moldes de la música alemana mediados del siglo XIX. El otro compositor fallecido tenía una orientación estética absolutamente diferente era Emmanuel Sabrier que representaba la búsqueda de una nueva sensibilidad francesa alejada de las bases técnicas y estéticas germánicas. Junto a estas dos figuras digamos históricas se presentaron obras de compositores jóvenes que ambos tenían 29 años y que cada uno de ellos correspondía a una de las secciones o de las bandas o de los grupos que constituían la sociedad. Por un lado Antoine Marriott que era alumno de Vincent Dindy el presidente de la sociedad el director de la Escola Cantorum y el líder de la facción digamos conservadora y por el otro Maurice Rabel un compositor que estaba protegido por Gabriel Foguet y era alumno del conservatorio. Rabel tuvo un recorrido formativo no muy exitoso. Fue alumno como digo del conservatorio pero acabó sus estudios sin grandes reconocimientos. El año que estrenó el cuarteto ya se había presentado cuatro veces con la intención de ganar un premio de composición muy importante el más importante premio de composición que había en Francia entonces que era el Prix de Rome pero en todas las ocasiones había sido descalificado y todos estos fracasos digamos en su carrera formativa contrastaban con el prestigio creciente que Rabel iba adquiriendo en los medios musicales más avanzados. El cuarteto de Rabel se compuso entre diciembre de 1902 y abril de 1903 justo en los meses en los que termina su etapa de formación en el conservatorio de París. En realidad él había dejado de ser alumno del conservatorio en 1900 pero como no había sido reconocido con el premier prix que era como el título principal digamos el final de sus estudios se le permitió seguir unos años como alumno oyente en la clase de composición de Cabel Foré. Precisamente este cuarteto está dedicado a Gabriel Foré al que llama Mon cher maître mi querido maestro y en cierto modo es la culminación del periodo de estudios de Rabel pero cuidado es la culminación en un tono y con una calidad realmente extraordinaria. Esta obra del alumno que acaba sus estudios es una de las obras maestras indiscutibles del repertorio cuartetístico. Si examinamos el cuarteto de Rabel encontramos muchos rasgos que nos recuerdan los procedimientos que los cuartetistas franceses empleaban en los años previos a su composición. Muchas veces se ha vinculado el cuarteto de Rabel con el cuarteto de Debussy y es verdad que tiene muchos lazos estilísticos y técnicos pero también es posible encontrar la huella en esta música el influjo de la forma de componer de César Frank que era el principio de la llamada construcción cíclica. Eso significa que todo el cuarteto está basado en solamente dos materiales que aparecen en la exposición del primer movimiento. El primer material que es este y un segundo material que aparece algunos minutos más tarde que es este otro. en un análisis detallado podemos descubrir cómo toda la obra se construye a partir de variantes de estos modelos. Si recuerdan el segundo que hemos escuchado y escuchamos ahora el comienzo del segundo movimiento podemos ver fácilmente la relación. Sin embargo no nos engañemos pese a sus lazos con la tradición el cuarteto de Ravel es muy original porque tiene una concepción de la escritura para cuarteto que nada tiene que ver con lo que los compositores anteriores habían hecho. Es lo que Bernard Fournier que es uno de los grandes expertos en el estudio del cuarteto de cuerda llama el exotismo estético del cuarteto de Ravel. Eso consiste en que los materiales que hemos escuchado y los otros que aparecen no se enfrentan dialécticamente como era lo propio de la tradición betoveniana sino que se van sucediendo en transiciones suaves desdramatizadas. Ese exotismo estético tiene dos bases fundamentales. Por un lado el uso de la modalidad que de forma consciente deshace las tensiones tonales de la obra y por otro y quizás el más importante y el más evidente es el desarrollo de lo que podríamos llamar una nueva poética del sonido. Ravel coloca el timbre y el sonido en el centro de su producción. Es el aspecto más importante por encima de la construcción por encima de otros factores. De modo que las texturas los timbres los ataques los acoplamientos de instrumento van construyendo un discurso que proporciona al oyente una experiencia estética diferente y que abre la puerta a muchos rasgos de lo que va a ser el cuarteto en el siglo XX. El 31 de mayo de 1921 se estrenó en el Palau de la Música Catalana de Barcelona la segunda partitura de Eduard Doldrá para Cuarteto de Cuerda unas evocaciones poéticas tituladas Vistes al mar. La obra acababa de ganar el primer premio del concurso Concepció, Rabey y Civils y el estreno fue ofrecido por el Cuarteto Renacimiento en el que Toldrá ocupaba el puesto de primer violín. A principios de los años 20 la vida barcelonesa estaba marcada por una inusitada violencia de raíz social. Son los años del llamado pistolerismo que enfrentaba en las calles de la ciudad el terrorismo anarquista con el terrorismo patronal. Paralelamente se estaba desarrollando el proyecto político y cultural de la Mancomunidad de Cataluña que ponía el fundamento institucional del nacionalismo local. En ese contexto de construcción nacional catalanista debe entenderse la actividad del empresario Rafael Passot. Desde 1919 Passot desarrolló una red de fundaciones filantrópicas como en recuerdo a diversos familiares fallecidos de su familia. De todas las fundaciones de Passot la más importante fue la fundación Concepció, Rabey y Civils. Esta señora era acuñada de Passot al que dejó como heredero de una inmensa fortuna que había amasado a su marido que era un hacendado argentino realmente muy rico. gracias a la fundación Rabey Passot se convirtió en el gran mecenas cultural del nacionalismo catalán impulsando a través de diversas asociaciones importantes proyectos artísticos académicos y divulgativos. Una de las instituciones beneficiadas por el patrocinio de la fundación Rabey fue el Orfeo Catalá. Desde su fundación en 1891 el Orfeo había sido el órgano musical del catalanismo. A través del Orfeo Passot financió la recopilación de un ambicioso cansoné musical de Cataluña y entre 1920 y 1936 un concurso de composición que tenía como objetivo enriquecer el patrimonio musical catalán de concierto. El concurso Rabey se convocaba cada año en una especialidad diferente y estaba restringido a compositores decían las bases hijos de tierras de lengua catalana. Vistes al mar fue la obra ganadora de la primera edición del concurso y quizás de toda la historia del premio la que de forma más inteligente recogió su espíritu. En el momento de ganar el concurso Rabey Toldrá tenía 25 años y era un artista conocido en el panorama musical español pero especialmente como violinista y como miembro del Cuarteto Renacimiento aunque ya había presentado algunas composiciones al público en realidad Vistes al mar fue su primera obra madura la primera obra que denotaba una maestría absoluta en el oficio. Si repasamos el catálogo de Toldrá se observa que casi toda su producción está ligada de una forma u otra a la literatura y Vistes al mar no es la excepción. Los tres movimientos del Cuarteto vienen precedidos de textos de Joan Maragay el patriarca de la poesía catalana los heces proceden de la sección Seguid de Les Vistes al mar que forma parte del poemario Secuencias publicado en 1911. Los poemas elegidos describen de forma sencilla y profundamente motiva los paisajes de la costa catalana. La partitura de Toldrá no toma los textos como programa para la composición sino que se limita a evocar su espíritu poético es decir no sigue el modelo de Noche Transfigurada saben el sexteto de Arnold Schoenberg que se basa en un poema de Richard Demmel sino que se inspira en los caprichos románticos de Conrado del Campo un compositor que es recurrente en la programación de la fundación en este cuarteto Conrado del Campo precede cada uno de los movimientos con un poema de Gustavo Adolfo Becker del mismo modo actúa Toldrá en su Vistes al mar Quiero llamar la atención sobre el texto que precede el movimiento inicial Es un poema dedicado a la retama y comienza con el siguiente verso La llinesta altra vagada Otra vez la retama Y es que este arbusto era una imagen recurrente en el imaginario nacional de Joan Maragay En un artículo de 1904 el poeta afirma que la retama es la flor catalana la que mejor representa el alma de Cataluña Les leo unas frases de este artículo La ciencia de las razas y los hechos de la historia me convencen de que Cataluña es algo personal y distinto en el mundo y que por lo tanto tenemos todo el derecho de ser libres y de hacer nuestra ley Pero ni todas las razones ni discursos ni libros ni nada me harán sentir tan catalán como cuando en la quietud de la montaña me encuentro solo encima de una mata de retama florida El artículo de Maragay se remata con unos versos cuya última estrofa dicen así En la flor de la llinesta Cataluña me ha parlat me ha parlat de la gran festa de la nostra libertad Aunque el poema utilizado por Toldrá carece de referencias nacionalistas explícitas las implicaciones identitarias de la retama resultarían sin duda muy del agrado del señor Passot y de los dirigentes del Orfeo Catalá En la convocatoria del premio Ravey se afirmaba que para escribir el cuarteto los compositores eran libres de adoptar la forma y división clásica del género o cualquier otra forma que la inspiración y el buen gusto les sugiera Vistas al Mar representa un camino intermedio entre las dos posibilidades que la convocatoria ofrecía Es posible rastrear la forma sonata en movimientos extremos como principio estructural y de discurso sin embargo está tan resumida que pierde su carácter tradicional Nos hallamos por lo tanto en lo que yo llamaría una evocación formal del cuarteto betoveniano que es aquí un recuerdo más que una fuerza realmente actuante Pero el elemento más determinante de la obra es su peculiar melodismo repetitivo salmódico hipnótico que articula un discurso en el que los materiales se repiten transmutados por renovados contextos armónicos No soy capaz de encontrar elementos del folclore musical catalán en esta música lo que es indudable es que la melodía confiere al cuarteto de Toldrá una emoción intensa que está entre sus mayores valores Escrito a principios de los años 20 algunos consideran que Vistes al mar es una obra epigonal un resto de estéticas del siglo XIX Yo no lo creo así porque no acepto el determinismo cronológico en el arte En cualquier caso Vistes al mar como el resto de las obras del programa de hoy son fuentes inextinguibles de emoción y belleza de las que inmediatamente vamos a disfrutar Muchas gracias por su atención y antes de que empiece la música solo me queda hacer una pequeña referencia de orden práctico Va a haber un cambio de orden en el programa que ustedes tienen de modo que el cuarteto Gerard interpretará primero el cuarteto de Smetana después Las vistas al mar de Toldrá y finalmente el cuarteto de cuerda de Maurice Ravel Muchas gracias aplausos 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 Gracias